Cultura y rap, guay, rap palenque es lo que hay Pero con clórico, con viles a mí, en la forma Con mi catorce, palenque estudio duro Mácuagro, 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 hijo palenque Huilando, má lengua, identidad, sangre negra Mácuagro, 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 hijo palenque Huilando, má lengua, identidad, sangre negra Aquí su doce, cuila, chistea, lengua, ripalengue Hace mezclaje, corra, cubu, yerengue Tambora, maríngula, tambón, maraca y amarón Hacina, puagro, mí, asesona, cabrón, sin trombón Trompeta, ni salsofo, mantenemos la identidad de palenque Y su tradición, con el corazón, grande como el de King Kong Ampronesto, Takanda, palenque y toda la nación Este es el cuagro, hip hop, pero palenquero Que su objetivo es cuidar su cultura primero Ha llegado a demostrar lo que es palenque El pueblo que su ambiente lo tiene constantemente Conviles a mí, desde que surgió La cultura de su pueblo bastante fortaleció También mostró que es un grupo de jóvenes negros Que hacen ra conciencia para sucio cerebro Mácuagro, 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 hijo palenque Huilando, má lengua, identidad, sangre negra Mácuagro, 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 hijo palenque Huilando, má lengua, identidad, sangre negra Hacienda, güey, má gente de mí Hacienda, cuadro, hip hop, palenque con viles a mí Pucutú, directidad, ma cañando en su voluntad Panurega, cabal, lengua, anticomunidad Escuchar, humo, caca, mis escandad Transmitiendo más saberes y más cotidianidad Pasándose en la lengua y en la musicalidad Ancestral, que tu susto se cuida Antipalengue, linda comunidad Antipalengue, linda comunidad Antipalengue, linda comunidad Atina, güey, linda comunidad Mágen de mí, con viles a mí a cerdas cuadros Se ganda pa' y no escuchan los comunitarios Pinin hundaco susto pa' luchar y hacer milagros Que susto está a buscar pa' que le se refleje el diario Pucutú, cuadro, mi candá Así lengua, bantú Susto se cuida, cultura pa' todo el mundo Que se cuida, cultura, cumo, manpollo Cumo, cuantos susto pa' el baloyo Bailorín, palengue, senda, patrimonio, orá Si tendrán y humanidad Cuadro con viles a, ten ir en tira Pa' tomar gente y comunidad Máguo agro, máguo agro Máguo agro, vínjo palengue Cuidando, malengua Identidad, sangre negra Máguo agro, máguo agro Máguo agro, vínjo palengue Cuidando, malengua Identidad, sangre negra Compiles a mí, fusionando el rap Con lo tradicional Rampalen que lo que hay Esto es Rampoclórico Rampoclórico Así es Rampoclórico Rampoclórico Pura identidad Patrimonio Diáfora africana Escucha, vengo Yo soy tipo papá Yo soy tipo papá Ven que le fale la baila Va a carrer en el éxta baila Cuidando, yaaah